Son resultados que se van produciendo en cancha número 2 y cancha número 3 en Tortuguitas. ¡Bien, Laste! Dale, le doy, dale Maury, dale. ¡Bien, Laste! ¡Bien, Laste! ¡Bien, Laste! Su atención por favor el staff de Chile y Paraguay dejar los chalecos en zona técnica. Encarecidamente les vamos a pedir a los staff Dejar los chalecos en zonas técnicas Atención Paraguay y o Chile Profundo Lucas, profundo Lucas, Tommy, ámense acá Tranquilos, va tú Limpiá, limpiá, limpiá Rodri que se Todos, 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 Rodri, todos Todos, todos Ahí, ahí, arriba Ahí, ahí, arriba No, 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 Ian Matilde, Matilde Nadal, маг Abril, nadal Bien ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! Mauri, tranquilos Tomi, mirá Lucas Bien, Mauri Lucas, vamos a darla, acordate, la tiramos a la punta, Rodri, 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 estamos bien, paciencia, estamos muy bien, estamos muy bien, vamos a tener la nota, jugaste cogete el técnico, ya sabes que ese es el técnico, con el presidente policialidad de Banhalf fue el que c spirits inundado, todo bajo el crítico, Baty, Baty, Baty. Superemos! Atentos afuera, Rodri. Tort3 Tommy tuya. Guarda, guarda, guarda. ¡Busher! ¡Vale! ¡Abrí, a mí! ¡Dale, Lucas! ¡Arriba, Tobí! ¡Lucas, vos adelante! ¡Canales, Canales, Bato! ¡Voy bien! ¡Canales! 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 ¡Mati! ¡Cuidado, cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora en forma NICE Resultado parcial Cancha número uno Trae la buche, traela Golpe, golpe Subí, subí Gastón Tranquilo Abriste, abriste Paceto Si Paceto, abriste Mata Bien, ahí te va tu Bien Paceto ¡Bien! ¡Bien Gastón! ¡Mano! ¡Power! ¡Caura! ¡Bien! 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 Son los jugadores los que importan y esto es para los jugadores ¡Bien! 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 No lo te agradezco. No, no, no. No, no. Quedate, Mati. Mati, atendé. Mati, atendé. Seguilo. Seguilo, Mati. Seguilo, Mati. Mándenlo. Nico, cerca. Y el niño es mi amigo. Diego. Arriba, 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 arriba. Con Nacho. Nacho. Con Nacho. Con Nacho. Con Nacho. Con Nacho. ¡No! ¡No! ¡Feliz Diego! ¡Feliz Diego! ¡Feliz Diego! A 힘들é la mano, tempo. Del otro lado hambre por favor, dale, los dos jugadores... ¡Bien! ¡Qué idea! ¿Vas a cojar la otra lado por favor? ¡Vos! Tírete. ¡Bien! 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 Ahí en Barregata ganó. Se salió. ¿Sí? ¿Live Man ahora sí? ¡Bien! Esto es el jugador de Sonia. Misiones. ¡Estás bien, Shaiko! ¿Estás bien? ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡La última, Chaco! Unicamente puede volver por un segundo o por un golpe ¡Dale, Gaspar! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! Dale Niko Dale Niko Niko, Sobito Niko Cuidado Parate Niko Taco Sube Pasa que Pasa que Pasa que Pasa que Bien Bien Buche Listo Nico Andá Nico Andá Chayko Andá Chayko De vuelta De vuelta Esperalo Esperalo un poquito más Chayko dale Vamos de vuelta Andá Lucas Vienes Quiero Quiente derecha Busce Busce derecha 3-2 creo si, malo los palos 6-10 van 6 ¡Conservación Busce! ¡Los últimos! ¡Seguro! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Esperad! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!